Aquí nos encontramos señores con Ahmed Rosario. Ahmed, entre julio y agosto está batiando 3.57. Aunque tuviste un pequeño número de poder mayores a principios de la temporada, pero vemos que está batiando más en estos meses. No, la gloria de Dios, lo importante es que me he mantenido saludable. Es algo que yo siempre he tratado, yo sé de lo que yo soy capaz y sé que este juego es bastante difícil. Metido en competencia por el War K de la Liga Nacional, ¿qué han hecho ustedes o que han trabajado extra para estar donde están? Bueno, lo más importante es la salud. Creo que en el pasado eso es algo que nos influye bastante a nosotros y lo más importante es que los muchachos están disfrutando el juego ahora mismo. Te iban a cambiar para el center field, pero tu defensa ha mejorado bastante en el shortstop. ¿Trabajaste extra, te motivó eso? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo siempre estoy disponible para jugar donde el equipo me necesite. Mientras yo ayude al equipo a ganar, estamos bien. Pero el trabajo creo, creo que el igual y todo eso que yo salí a hacer en el shortstop fue lo que me ayudó a mejorar la defensa. Gracias, Amén, que tengan una buena temporada y ojalá que se metan en playoff. Amén, muchas gracias, manito.